¿No te das cuenta? No, tú no te das cuenta. Jorge tiene unos primos en Ciudad Juárez y ya me dijo que podemos llegar ahí con ellos. Ponemos un changarro de lo que sea, tenemos lana, nos va a ir a toda madre. Yo ya no quiero tener más broncas, ¿no lo entiendes? ¿Lo entiendes? Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Suelos presente, esperando en represente Baja por las noches, me arrucha yo inconsciente en mi vientre Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda Empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausa, sin risas y de lento el momento Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente El sudor en la frente, dime qué se siente, dime si presiente Dime qué se siente, el sudor en la frente Si señor, si señor, si señor En tus caricias le da misafos Si señor, si señor, si señor